Hola a todos nuestros seguidores y suscriptores de mi canal MHAVICOTEC. Bienvenidos. Esta vez tenemos un nuevo reto de un cliente. Quiere que lo pongamos un disco NVM en una placa Gigabyte H61MS1. Y como todos saben esta placa no tiene puerto NVMe por ser muy antigua. Y por lo tanto lo vamos a acoplar un adaptador PCI Express para disco NVMe. Lo que necesitamos a continuación. Un disco NVMe Gen 3x4 de cualquier capacidad. Un adaptador PCI Express X16 Gen 3x4. Y una memoria USB para cargar el archivo BioSmooth. Todo esto lo puedes conseguir en cualquier página de venta de tecnología. La página de descarga del archivo lo estaré dejando abajo en la descripción. La página de descarga del archivo lo estaré dejando abajo en la descripción. La página de descarga del archivo lo estaré dejando abajo en la descripción. Luego de haber conseguido montar los complementos en nuestra placa base, nos encontramos con la sorpresa de que no detecta el disco. Nos pusimos a indagar en Internet y encontramos la respuesta y el problema era por el BIOS. En la página del BIOS MUT nos indica que debemos montar un archivo BIOS modificado para que lo detecte el nuevo. Nos pusimos manos a la obra. ¡Gracias! Amén 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 Para entrar a la BIOS debes presionar varias veces la tecla suprimir al encender. Luego de haber conseguido entrar en la BIOS ahora vamos a la opción Q-Flask. Buscamos el archivo en nuestra memoria USB. Y te pregunta que si lo quieres actualizar el BIOS. Y le damos en Yes y esperamos hasta que finalice. Al arrancar nueva METE en la opción BOTEO ya te mostrará la opción PATA SS. Y ya podrás seleccionar el disco NVM e instalar el sistema operativo. Recuerda desactivar la opción SECURE BOT para no tener problemas de instalación del nuevo sistema. METE ESero 2 por Antarctica Films Argentina Visite 1986 Dicho todo esto daríamos por concluido esta operación. Si tienes alguna duda o pregunta no olvides escribirnos en la caja de comentarios. Y si te ha sido de ayuda no olvides darle like, suscribirte y compartir en mis videos. Y así podremos seguir aportando con muchos tutoriales de interés técnico. Agradecemos tu visita a nuestro canal y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!